Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de esto que es Políticas Públicas 2030 desde la Ciudad de Buenos Aires y bueno, para todo el país gracias a las redes, esto se transmite en forma simultánea por todas las redes sociales y es una realización integral del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, una entidad cuyo presidente es el doctor Miguel Ángel Sechi, que si no me equivoco me está escuchando. Hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, señor productor general a cargo de la comunicación del foro. Bueno, contador Horacio Fernández, uno de los artífices y esto es también estricta justicia de que estemos milagrosamente en el aire, un programa que no se destaca precisamente por la complacencia de las situaciones que se están viviendo y por lo tanto el agradecimiento del foro a toda tu tarea Horacio. Bueno, arranca con el programa. Tengo la palabra. Tenés la palabra y el programa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuando yo digo que tenemos dos visitantes, que no son visitantes porque son asidos compañeros nuestros de ruta y de muchos años, lo quiero fundar. Lo profundo en que tanto Salvador Scafidi como el doctor Alejandro Marenco son una suerte de síntesis y lo digo con total orgullo de esa frontalidad valiente tanto de diagnóstico como de propuestas, un poco cada uno en lo suyo, en el sentido, y ese es el objeto de este programa, tener al que paga y al que presta para ser muy concretos. Pero lo que quiero destacar es la coherencia entre lo que durante muchos años, no menos de 25 años en ambos casos, hay una coherencia entre el decir, el hacer, el controlar, el vivir, digamos. El vivir para la salud de una, en este caso, al margen de lo nacional y sin perjuicio de participar en entes nacionales, muy especialmente en la querida provincia de Río Negro, que siempre va un poquito más adelante que otras y se preocupa por los temas que otras y se preocupa por los temas que me animo a hacer una propuesta. Tomamos la primera parte del programa, si les parece, para ratificar, discutir, diagnóstico de situación y de ser posible, la segunda parte, que esto siempre es importante y no es costumbre en nuestro país y mucho menos en los sistemas de salud que conviven, si podemos hacer tres o cuatro propuestas mirando para adelante de cuáles serían las prioridades y sin perjuicio de que pueden ser en vez de tres, cinco, pero las prioridades más urgentes, tanto para el que paga, financiador, como el que presta. El doctor Alejandro Marenco preside, obviamente, con su dedicación de 24 horas, me consta, la obra social provincial de la provincia de Río Negro y el doctor Escafidi, sin perjuicio de tener cargos en entidades gremiales, empresariales, representativas del sector prestador institucional, también dirige y cuando tiene tiempo creo que sigue concurriendo al quirófano porque es su vocación, es un médico al igual que Rolio Marenco que le gusta estar en la trinchera. Entonces, la propuesta, y en el orden que ustedes quieran, a lo mejor podemos empezar por la situación del prestador, hacer una síntesis de diagnóstico que siempre dicen, todos coincidimos en los diagnósticos, pero esta coincidencia de 20 o 30 años, según mi entender y con todo respeto lo digo, posiblemente carece de propuestas concretas o las que se hacen no son viables por que algunos de los poderes del Estado, nacionales o provinciales, se dictan resoluciones, ordenanzas, leyes, o sea, lo que forma el plexo normativo, que luego son inviables en la ejecución. Propongo, entonces, por lo tanto, en el orden que ustedes quieran, me parece más conveniente empezar por Escafidi si están de acuerdo. Mi nieto se llama Salvador, por Salvador Escafidi, quiero que él lo sabe, va cumpliendo 12 años, Salvador Sechi, lo cual tengo que probar por qué le puse Salvador, bueno, por eso es un problema mío personal. Una muy querida familia, igual que la de Rolo, y acá estamos, queremos crear un ámbito distendido, tienen tiempo, manejamos una primera parte, entonces, si les parece, de diagnóstico o de lo que a ustedes les parezca, pero sí apuntamos a que, como esto después tenemos chequeado, que lo escucha, a lo mejor no en forma directa mucha gente, pero sí en las redes sociales está teniendo mucha receptividad. Doctor Salvador Escafidi, si está de acuerdo, analizamos un poquito cómo la estás viviendo como prestador médico, tanto individual como institucional. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Rolo? ¿Cómo estás? Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de cómo yo estoy viendo la situación hoy. Llevo muchos años en esta profesión y siguiendo muy de cerca todos los cambios que se van produciendo dentro del sector y la conclusión que puedo dar es que estamos muy cerca del ocaso de este sistema que ya no da para más, no alcanza el dinero y tampoco existe la voluntad por parte de aquellos de los actores que participamos de seguir tolerando este desgaste que es tremendo, tanto del lado prestador como del lado financiador, porque ambos estamos pasando momentos de mucha angustia y creemos que va a haber que hacer cirugía mayor, modificar de lleno este contexto y empezar a generar políticas que sirvan para el mediano y el largo plazo, porque esta situación es una situación de desesperanza, de angustia, de mucha duda en qué va a ocurrir al otro día. Entonces, bueno, yo veo que hay un agotamiento del sistema que se va reduciendo significativamente la participación del lado nuestro del privado dentro del sector salud y que en este momento también, como somos un pilar muy importante dentro de lo que hace a nuestra provincia y creo que a toda la provincia ocurre lo mismo, como el Estado no puede tener, no tiene la capacidad para resolver toda esta problemática, el sector privado está jugando un rol muy importante para sostener esta crisis, pero están desapareciendo los actores y de cuando iniciamos en la provincia todo este análisis en donde éramos 30, 35 actores, hoy no llegamos a 10 y la pauta de que estamos observando son que hay una tendencia a que se puedan desaparecer algunas otras instituciones entonces creo que tiene que haber un compromiso muy grande, tanto del sector privado como del sector estatal en encontrarle una solución, es decir, en sí somos todos estatales porque nosotros no definimos ninguna política las políticas las define el Estado, los precios las define el Estado, así que nosotros somos meros actores pero que estamos con una carga de responsabilidad muy grande porque no tenemos al papá de Estado atrás de las espaldas, nosotros tenemos que resolver por nosotros mismos así que bueno, esta es por lo menos mi introducción en el debate que vamos a generar así que le cedo a Rodolfo la palabra, Alejandro hola, buenas tardes, que tal, como le va, bien, un gusto estar ante tamaña audiencia y además ante actores que aprecio y que forman parte siempre de nuestra vida cotidiana creo que Salvador ha resumido una parte que es la parte prestadora con la cual coincido totalmente creo que incluso le podría agregar más tenor a la gravedad de la situación creo que la última vez que nos encontramos, Miguel, yo dije, todo está discutido es qué va a caer primero, o sea, qué es lo primero que va a explotar si es el sistema en general, económico general a nivel país o el sistema sanitario lo que me preocupa sobre todo es que cuando yo tomo las encuestas y trabajamos mucho con encuestas de satisfacción no veo que al público, hoy, a la persona, le esté dentro de sus preocupaciones dentro de las 10 preocupaciones que tengan, esté incluido el tema salud es un tema que está en noveno o décimo lugar o décimo primer lugar en cualquier encuesta que usted tome de encuestadora seria y sin embargo, es un bien que se empieza a valorizar cuando se pierde y esto es una gran preocupación o sea, cuando yo pierdo el acceso a la salud o acceso al medicamento como un bien social comienzo a tener esas preocupaciones yo creo que hemos menospreciado el efecto pandemia creo que, yo lo dije reiteradas veces creo que esto agravó la situación del sistema sanitario que ya estaba en crisis y lo ha precipitado hacia una situación donde se hace insoluble ya los diagnósticos que venimos dando hace muchísimo tiempo se cumplieron, esto es como son profecías autocumplidas esto ya ocurrió, el sistema está en crisis la fragmentación, la segmentación ya casi es una verdad de perogrullo lo que estamos viendo ahora directamente es quiénes prestan, cómo prestan, a qué costo prestan y ya los niveles, los márgenes de eficiencia por más que encolumnemos negocios y podamos trabajar sobre la estructura que está habilitada estamos a punto de ver desaparecer estructuras enteras dentro de la nación yo digo dentro de la nación yo he dicho que como integrante de COSPRA lo que estoy transmitiendo muchas veces es lo que compartimos en las mesas los costos de los medicamentos, los costos anexos a los que se nos anexan no solo a los financiadores sino a los prestadores y por ende se deberían transmitir a nosotros son altísimos a veces hay acuerdos salariales que llegan a los prestadores y uno cuando va con la pauta de aumento que le puede dar de acuerdo a lo previsto como ingresos, como obras sociales provinciales es ínfimo entonces da como pudor sentarse a trabajar en conjunto cuando vemos que el sistema está ni siquiera hemos atacado los vicios del sistema ni hemos atacado la calidad de las prestaciones o sea, nos hemos puesto de acuerdo en qué tipo de prestación queremos no hemos estratificado a los prestadores realmente de acuerdo a la, por lo menos a nivel provincial de acuerdo a su capacidad de gestión y todavía tenemos como un error el sistema público el subsector público, el subsector privado estamos trabajando como disgregados y deberíamos estar trabajando integralmente porque ante la crisis uno lo que debe hacer es justamente complementar servicios y ver hacia dónde se apunta creo que no estamos ante una crisis sin precedentes por lo menos en lo que llevo de mi vida profesional y creo que Salvador y usted que lleva más tiempo también lo sabe Miguel esto es algo que no lo hemos vivido antes y eso que yo fui, cumplí funciones en el 2001, 2002, 2003 funciones ejecutivas de alto nivel en salud y no vi, digamos, un panorama tan volátil como el que veo hoy el no poder predecir qué va a ocurrir dentro de 7 días no poder saber los insumos qué costos van a tener dentro de 20 días y eso obliga a reprogramar y reconstruir las relaciones se torna, las tensiones en el sistema tanto en la provisión de insumos como en la provisión de servicios se está llevando a un nivel de tensión que ya no se puede sobrellevar entonces, para que ustedes tengan una idea lo voy adelantando nosotros ya tenemos unas líneas estratégicas de lo que se llama sistema de estamos tomando alguna línea de estrategia de lo que se llama tipo de guerra de hacer un score de riesgo y priorizar la atención de los pacientes que están más vulnerables digamos, ¿no? nuestros pacientes más vulnerables con nuestros afiliados más vulnerables son los que vamos a tratar de dedicar y esa misma vulnerabilidad la estamos transmitiendo a los prestadores que vemos en condiciones que nos están prestando servicios de alta eficiencia y que lo vemos que no podemos corresponderlos con los valores que se debería hacer y vemos las discusiones salariales por ahí que no se plantean en las mesas que realmente las cifras que se les esté dedicando a las obras sociales sean las que realmente las que necesitan o sea, las que realmente se necesitan y yo hoy le digo ¿cuál vale? vamos a suponer el PMO ¿cuál es el cálculo del PMO que podríamos hacer? y lo tendríamos que estar haciendo casi semanalmente porque la volatilidad es tan alta que nadie nadie podría hacerlo esa es la situación que tenemos que a nivel provincial las tensiones ya creo que van a llevar a un punto a un punto de tensión explosivo y creo que a nivel nacional es casi una carrera estamos todas las obras sociales en la misma circunstancia y creo que va a seguir más difícil en el próximo tiempo me permito primero escucho con o sea, lo podía presuponer pero no tenía una idea tan cercana como planteó Salvador y ratifica Alejandro el tema de la desaparición de prestadores institucionales en una provincia que de los Andes al Atlántico tiene grandes distancias tengo el honor y el gusto de haberla conocido disfrutado desde otro lado porque pienso yo que hoy cuando se habla de de Río Negro estamos hablando incluso de una de las provincias con más variedad regional incluso dentro de la provincia con con este una población dispersa o sea que el desafío en salud en en Río Negro es también de una gestión de una población dispersa en ciudades importantes para llamarla importante me refiero que justifica una planificación todo esto a mi criterio se agrava como ustedes bien lo plantean de que al no haber una al no haber políticas federales de salud ustedes están pendientes de los problemas de los problemas este locales para llamarle de alguna manera de la provincia más todo lo que viene de leyes que son discutidas frente a la confitería del Molino pero que luego algunas provincias aprueban pero nunca dicen quién paga entonces el cálculo del PMO al que se refirió muy bien Alejandro Marenco repercute primero en en poliquínico modelo de chipolética es un ejemplo ya es un ejemplo nacional de crecimiento de calidad y de eficiencia totalmente pero también le dicen usted tiene que dar esto porque el paciente lo exige porque la financiadora lo exige sea la provincial pero también como obras sociales o medicina prepaga pero luego no se tiene ni precio ni plazo para el cobro de esa prestación entonces el primer desafío que es objeto de la segunda parte es cómo tratamos de federalizar las problemáticas repito progresivamente para que haya una gobernanza real y efectiva del ministerio que Marenco supo también participar en forma directa para lograr una cierta coherencia de políticas federales justamente el programa le pusimos políticas públicas en forma ambiciosa como una expresión de deseos no queremos ser utópicos pero estamos invitando a y ahora a Marenco Alejandro me permito hacerle una pregunta ¿cómo están viendo en COSPRA este tema de que todo se decide de Puerto Madero a Nordelta? Sí esa es una preocupación que tenemos siempre una de las una de nuestras intenciones como COSPRA fue la visibilización a nivel nacional de como una corporación de que reúne 7 millones de afiliados que son los que aportan al sistema al sistema por lo menos al sistema nuestra idea sería ¿cómo podemos hacer? estamos pidiendo participación y de hecho Fernando Bellaneda lo ha hecho con bastante eficiencia de tratar de intervenir a nivel legislativo aunque sea ser escuchado ser un actor convocado a la hora de discutir leyes que como bien lo dijo usted Miguel se va poniendo cada vez más difícil son muchas leyes 71 leyes son las que afectan mi presupuesto en forma personal de las cuales no tienen ningún tipo de respaldo de financiamiento y que algunos de ellos pueden llegar a costar individualmente un paciente entre 50 y 60 millones mensuales que eso representa un alto un alto porcentaje un porcentaje muy significativo del presupuesto que tiene la obra asociada entonces esas leyes que a veces se emiten sin respaldo tratamos de hacerlo de alguna manera este hacerlo visible a nivel legislativo yo creo que si no hay una convicción política primero de que esta es la situación de que esto es lo que tenemos y que esas personas logren vencer la serie de intereses que hay de por medio y discutirlo en una mesa donde estén todos los actores esto no va a tener solución si no hay si no hay un plan de salud general del país que incluya las provincias pero el federal también de acá a 10 años esto no tiene sentido mínimo 10 años nos va a llevar si hiciéramos las cosas correctas llegar a un nivel óptimo de salud una pregunta para Salvador que tenemos dos minutos para poder pasar a la segunda parte del programa voy a un ejemplo que puede sonar a lo mejor básico cuando cae un juez un legislador al sanatorio uno de los algunos de los decisores políticos tienen noción de lo que está pasando o se sienten que están en la burbuja del político modelo de Chipoletti o de algún otro de esos 10 que Salvador mencionó tienen noción está protegido ellos y su familia y a partir de ahí esa ubicación que Marenco nos dio generosamente prudentemente en el decimosegundo lugar cuando la pandemia estuvimos en el primero o segundo Salvador tienen noción de los decisores que también son eventuales pacientes creo que la pandemia fue muy clara para que ellos tomen conciencia porque hasta antes de eso existía un conocimiento pero muy lejano pero cuando se presentó la pandemia ahí el pánico llegó a todos lados y fundamentalmente a la gente que tiene cargos importantes dentro de la toma de decisiones se empezaron a rendir cuenta de que la calidad no era la misma en todos lados y que los recursos tampoco entonces ahí sí vino una un un principio de preocupación de ver cómo se podía cambiar la cosa pero tengo la sensación que hoy está empezando a producirse ese relajamiento como que ya pasó el problema y sigamos como estábamos y no estamos más como estamos estamos ahora en una situación muy muy crítica es muy cierto lo que planteó Alejandro en que no podemos planificar nada el cambio es a una velocidad tal y es negativo los precios de los insumos se han ido por las nubes la cadena de pago se ha dilatado ferozmente entonces no tenemos más espalda para poder financiar esta situación y además somos el último eslabón de la cadena porque yo veo que mis proveedores o me dicen que me ponen precios como ocurrió ya durante la pandemia que inclusive le hice llegar al presidente de la nación lo que estaba ocurriendo con los medicamentos contra el COVID que habían llegado a aumentar hasta un 1200% y gracias a eso salió después una resolución en donde le pusieron precios máximos pero inmediatamente hubo otra estrategia por parte de los proveedores en donde decían bueno Macanudo yo para estos productos te pongo precio máximo pero siempre y cuando me compres todos estos otros productos entonces estamos cuando digo que somos el último eslabón de la cadena ocurre porque yo no le puedo decir eso a un paciente cuando el paciente ya lo tengo ahí en la camilla de la guardia no digo en el quirófano en la camilla de la guardia yo el paciente una vez que ingresó a la institución le tengo que resolver su problema Salvador tengo que pedirte permiso para concederme dos minutos y volvemos por supuesto por supuesto es muy interesante esta charla mil disculpas no por favor ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte bueno continuamos en la segunda parte del programa políticas públicas 2030 adelante miguel salvador cerrá mejor tenías algo más que que decir respecto a esto pero la variable la variable de ajuste nosotros estamos siempre 180 días atrasados a la realidad del país cuando digo 180 días es porque aparece una paritaria nos ponen unas condiciones que tienen que ser automáticas a partir del mismo momento que sale o inclusive algunas veces retroactiva y a partir de ahí el prestador lo que tiene que hacer es comenzar a negociar con los financiadores para que puedan absorber esa paritaria eso normalmente lleva entre 30 y 60 días como mínimo y nunca es al 100% para poder obtener ese ese incremento de valor luego de eso tengo que brindar el servicio durante un mes facturo a mes vencido y de ahí a que yo puedo hacerme del dinero de las prestaciones que realicé pasan esos 180 días más menos pero es el promedio que ocurre en un país con semejante inflación con todo lo que son las políticas que en sí nos bajan desde el Estado a los proveedores bueno es muy difícil de sostener esta carrera es muy difícil y eso que muchas instituciones hemos trabajado intensamente en incrementar la calidad en mejorar el servicio en tratar que nuestros pacientes siempre tengan lo mejor de parte nuestra bueno como dijimos al principio creo que este diagnóstico está aceptado por todos y no sé por todos los que están en el sistema trabajando para que funcione no digo por los decisores políticos inclusive los decisores gremiales que están peleando por según leí hoy por un bono de 100 mil pesos y a pagar en dos veces y todavía estamos con por lo menos en el esquema estructural de la paritaria de 1975 quiere decir que no fue no fue adaptada si para hablar de reforma tenemos que hablar de la impositiva de la de la sindical de un montón de cosas que que se están se siguen atrasando como vos decís Salvador en 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 una pandemia que se visibilizó en la la las virtudes del equipo de salud pero que luego creo a lo mejor nos podemos hacer cargo o tratar de colaborar de volver a visibilizarlo luego al final del programa a lo mejor tenemos alguna propuesta también en el sentido que ya venimos conversando de de sobre todo respetar respetar el que tiene el el sistema de salud serios problemas no solamente en la ciudad de Buenos Aires como piensan algunos porque acá parece que somos víctimas solamente de toda esta política nacional el AMBA como le llamaron durante la pandemia y no tengan ninguna duda que creo que hay un gran olvido del interior y no y lo que lo divide en el interior profundo interior acá es todo el sistema de salud está en crisis bueno todo hay una crisis perdón con esto yo ya dejo a ustedes la palabra es una crisis podemos decir interdisciplinaria social cultural educativa y el sistema de salud por lo tanto ve profundizado los problemas que hace 25 o 30 años venimos denunciando a propósito eso yo hice para ayuda de todos por el tiempo que tenemos y esto lo vamos a volver a repetir por esta vía o por por sumas especiales que vamos a diseñar o proponer a ustedes y reuniones presenciales acá y en el interior del país me parece que hay que visibilizar qué es lo que está pasando en la salud fuera de la General Paz y pasando por supuesto los 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 problemas del conurbano que son otros diferentes a mí se me ocurrió se me ocurrió hacer un pequeño resumen pero no es un orden ustedes den el orden que quieran pero yo tengo acá un tema que me preocupa mucho que es si quieren vamos haciendo un ping pong entre Alejandro y Salvador cómo estamos viendo la sustentabilidad del sistema la sustentabilidad integral o sea económico financiera global digamos Alejandro ahí tengo ahí tengo ahí tengo vos yo creo que está en peligro la sustentabilidad general del sistema ya coincido con Salvador en el corto plazo digo no solo que esto va a provocar la caída de actores sino que provoca deformación de precios porque además siempre sabemos que en muchos casos tanto financiadores como prestadores somos precios aceptantes o aceptamos graciosamente acuerdos de los cuales ni siquiera se nos invitó a participar o a opinar primero creo que la sustentabilidad en el corto plazo creo que está en peligro ya está en peligro y ya lo podemos observar porque lo vemos con la ecuación de ingreso de ingreso como lo puede lo manifestó Salvador y además lo veo porque también hay una deformación de la oferta de la oferta de digamos de la oferta tanto de los prestadores fijos llamemos sanatorios clínicas de los sanatoriales como de los individuales como a través de de formatos de acuerdo que ya uno ya no ya no sabe qué inventar qué formato inventar para poder contener a todo el sistema que por un lado puede estar sobredimensionado y que por otro lado está realmente con faltantes críticas de prestadores de calidad y otra cosa que tampoco ponemos acá arriba de la mesa cuando usted habló de Miguel de eficiencia no podemos premiar la eficiencia o la calidad de la prestación de servicio porque en definitiva a veces los acuerdos generales no contemplan estas calificaciones en los sistemas no están no están contemplando la eficiencia no estamos premiando la eficiencia del sistema y ese es un problema que tampoco se aborda estoy tirando estoy haciendo una lluvia de ideas pero creo que mi profesor de planificación me retaría pero estamos estamos en ese problema no sabemos muy bien este hasta dónde hasta dónde estaríamos hasta dónde estaríamos dispuestos a soportar que esto se sostenga de esta manera esto está atado con hilos entonces todas esas aristas que fui nombrando están todas con los peores indicadores en el peor momento o sea no tenemos ni siquiera poder estimular la calidad porque no tenemos las herramientas para estimular la calidad y la eficiencia y por otro lado estamos aceptando acuerdos con una gran población de digamos de de actores que ni siquiera los podemos clasificar de acuerdo no nos podemos clasificar diferenciar por así decirlo para poder redirigir nuestra demanda la demanda de nuestros afiliados eso es un peligro pero en general yo creo que tanto a nivel en las provincias se repite exactamente el mismo panorama y una y una arista de los insumos es porque creo que esa arista con las nuevas tecnologías nos están preocupando a todos porque hay tecnologías que sí son viables y que realmente técnicamente son 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 sólidas y hay otras nuevas tecnologías sobre todo en la parte de la que ya hemos discutido lo de la agencia tantas veces acá en este grupo que no voy a sobreabundar pero creo que hay hay una casi semi autorización aceptación per se de nuevas tecnologías que están contribuyendo al desfinanciamiento del sistema y que no lo estamos viendo cuando no estamos dedicándole ni siquiera a la prevención básica lo que nosotros deberíamos aplicar y estoy hablando cáncer de mama cáncer de próstata cáncer de colon que son los principales marcadores que tenemos y ni siquiera invertimos en eso a veces yo invierto en un medicamento un millón y se me pretendió por impulso judicial que es otra vía de demanda un millón y medio de dólares en una medicación que yo no sé no sé es incierto así esas ciegas no sé si va a tener resultados para poder detener una enfermedad progresiva en un niño que me puede compadecer mucho pero que me puede desfinanciar toda una obra social y que no va a tener impacto y yo pienso a veces eso trasladado éticamente a la prevención de un cáncer de mama cáncer de colon y cáncer de próstata en cuanto nos podría beneficiar a todos entonces también implica la ética del sistema que no está en discusión perdón que sea tan Alejandro sin ponernos de acuerdo antes abordó los cinco puntos que yo tenía anotados ya dije no había un orden de prioridad pero sustentabilidad bordeó la litigiosidad que ya sabe que estamos preparando un programa para colaborar con ustedes tanto por las viejas acciones por responsabilidad profesional pero también por las acciones de amparo que en definitiva las acciones de amparo muchos prestadores prestadores y no es el caso de Scafidi creen que es solamente responsabilidad del financiador cuando ellos son los que primero tienen que poner el dinero como bien dijo Salvador lo recuperan luego de largo tiempo sin perjuicio de que los jueces dispongan que tienen que proveerlo al financiador esto lo estamos viendo a diario usted no puede no hacerse cargo de un paciente que le ordenan aplicar un medicamento de alto costo el financiador no se lo da no está cubierta la responsabilidad del prestador por esa manifestación bueno ahí pasamos al tema de cobertura que por supuesto del tema de agencia hay muchos proyectos pero nadie se anima a avanzar tema medicamentos alto precio alto costo como quieran llamarle pero ahí viene una pregunta para mí para Alejandro después le damos la palabra a Salvador es la copra me recordás cuánto cuánto representa en afiliados la 7 millones 7 millones de afiliados 7 millones ¿hay algún consenso aunque sea del 70 80% de los que integran la compra de esta problemática pero también de alguna acción a seguir como entidad que representa 7 millones de beneficiaros de todo el país? por lo pronto lo que se ha hecho es no solo iniciar capacitaciones y puestas en común sino la copia y la transferencia de acciones de círculos virtuosos y también el encomendar a la comisión directiva o sobre todo a la presidencia y a la vicepresidencia a que se reúnan con los entes digamos pertinentes a tratar de buscar incluso acuerdos o repetir acuerdos tanto a nivel nacional como a nivel provincial el acercamiento hacia los poderes judiciales y el entrenamiento que se nos ha mandado a cada uno de nosotros de nuestros cuerpos legales para poder enfrentar esta nueva modalidad porque hasta ahora nosotros teníamos demanda de servicios a través de los prestadores o a través de los demandantes naturales ahora tenemos la justicia se transformó en un demandante natural de servicios así como es un es un interventor en el tema político que antes no lo estábamos acostumbrados a verlo un decisor político también es ahora en cierta manera un decisor en prestaciones médico-asistenciales yo lo único lo único que te puedo decir respecto a esto de la compra o de cualquier otra entidad que analicemos por ejemplo el PAMI que está sabemos los servicios de qué tipo son y cómo son yo diría que no saquemos leyes por nombre como esta ley Nicolás o que pueden ser justas respecto a una eventual condena por una responsabilidad pero se focaliza en un paciente cuando de pronto a lo mejor creo Marenco llevar a ya lo habrán tratado posiblemente en COSPRA yo no sé si el beneficiario está informado y con esto no quiero producir profundizar confrontes pero yo creo que tienen que me parece a mí informar no digo que no lo estén haciendo es una pregunta que hago el beneficiario tiene conciencia de por qué motivo se retrasan hay demanda contenida hay este hoy hoy en cualquier prepaga que están dando consultas prepagas a tres meses estudios me parece que está faltando en generar una información al paciente de qué es lo que está pasando y no 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 endilgando responsabilidad información de qué está pasando no no yo creo que en muchos casos no porque también hay que ver que hay una acción de marketing muy fuerte a veces por parte de quien quiere o pretende vender una tecnología o introducir o generar una demanda y entonces la mejor manera de sensibilizarlos es a través de aquellas obras sociales que son motivo a los cuales se lo puede pescar más fácilmente las obras sociales provinciales son aquellas que son más vulnerables a este tipo de acciones ya sea por su posición política o por lo que ustedes quieran son las primeras que son atacadas en este caso Pami y Oma por ejemplo el tiempo me corre Alejandro cerramos en este punto contigo que hay que ver analizar las posibilidades de visibilización seria civilizada fundada no agresiva pero creo que la población puede ser un aliado y repito no los aliados individuales pasándolos en hechos puntuales que también ameritan sus reclamos por la vida pertinente pero me parece que hay que pensar en invitar al Estado Nacional y Estados Provinciales a que conozcan un poco más porque yo hablo con legisladores hablo con referentes políticos y le digo PMO y se creen que es una no sé que estoy hablando de la NASA entonces no 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 conocen lo mínimo por supuesto tenemos las comisiones de salud de diputados de senadores serán las provinciales nacionales pero de de los legisladores el 10% conoce de que estamos hablando me ha pasado ahora con la ley de llamada ley de seguridad del paciente presenta una ley que prácticamente propone cambiar todo el sistema de salud perdón adecuar un sistema de salud sin tener en cuenta que no estamos hablando de seguridad seguridad es sinónimo de calidad y todo lo que practican a diario ustedes por eso un poco a lo mejor en lo que decíamos acciones concretas analizar seriamente ponderadamente cuál es la la posibilidad de que la la población entienda qué es lo que está pasando y el político a partir de ahí esto lo asume el foro en mis dichos el político a partir de ahí por ahí vamos avanzando casilleros con el tema del sistema de salud porque a los intereses individuales que hay en el sistema de salud y que son la venta de productos o para llamarlo de alguna manera le debe seguir el interés del político de ocuparse de la salud si quiere entrar en los procesos electorales esto lo bajo si ustedes quieren a una realidad triste a una realidad no aceptable en una sociedad ética pero me parece que dilapidamos lo que ustedes bien señalaron que es los efectos que hubo en los medios de comunicación respecto en oportunidad de la pandemia lo dilapidamos y creo que estamos ante la necesidad de visibilizar y para eso Alejandro ya hemos hablado de formar lo que corresponde capacitar a quien corresponde pero a su vez también que el paciente entienda y a partir de ahí el político se va a empezar a preocupar creo yo que no hay otra solución me parece totalmente Salvador si concuerdo absolutamente con lo expresado por vos Miguel y por Alejandro es una situación verdaderamente que si no le encontramos el inicio como se debería configurar esto como deberían trabajar los cuerpos colegiados en un tema como el que planteó Alejandro en donde por un recurso de amparo se utilizan cosas experimentales que cuestan fortunas y que con un resultado verdaderamente desconocido pero bueno se sale la disposición y el ente financiador tiene que proveerlo porque no se puede ir en contra de lo que manda un juez pero creo que tenemos que encontrar una base de sustentación de todo este sistema porque estamos brindando un servicio que verdaderamente es sumamente valioso y que recién nos damos cuenta cuando tenemos que recurrir a él y hay un problema más que es la falta de memoria es decir yo puedo darle mucho valor cuando lo necesito ahora al poco tiempo me olvido y rápidamente dejo que transcurran otras cosas y se le da importancia a cosas que son totalmente irrelevantes la pandemia a nosotros nos puso a prueba acordate Miguel en alguna conferencia cuando yo dije que el sistema de encerrarnos era volver a la época prehistórica porque no no hay ninguna solución las enfermedades siguieron evolucionando tuvimos gente muerta porque no recurría a los servicios o buscar un servicio médico porque hasta tenían pánico de entrar a un sanatorio porque decían que ahí se agarraban la muerte entonces creo que hay que mezclar muy bien y empezar a dar con otro estilo porque este es muy peligroso es muy peligroso estamos al golpe del abismo y cuidado que si esto se rompe no sé qué va a pasar con toda la salud en nuestro país pero por eso por eso me parece me parece el tiempo me corre disculpame me parece que hay que informar sobre esta situación a todo el mundo y después veremos qué efecto tiene respecto al beneficiario socio afiliado paciente y también respecto a los políticos desde el foro tienen una incondicional acompañamiento para denunciar la conducta del equipo de salud y todos los financiadores que acompañaron con valentía y sin ningún tipo de límite el tema de la pandemia yo no estoy de acuerdo con el escrache muchachos vamos a hablar claro pero tampoco estoy de acuerdo con el aplauso a gente que hoy tiene encima más de 130.000 muertos no estoy de acuerdo con el escrache pero acá hay reuniones en la ciudad de Buenos Aires donde se los sigue aplaudiendo yo creo que lo único que pueden recibir por lo menos de nuestra parte es la indiferencia después que la justicia haga lo que quiera nosotros no podemos mirar por el espejo retrovisor toda la vida porque está en juego la supervivencia como ustedes bien señalan yo creo que acá tiene que haber capacitación que algo hemos hablado con Alejandro a los tres poderes del estado especialmente al poder judicial a los legisladores que expliquen por qué motivo por qué motivo pero en la cara que lo diga por qué motivo está parado el tema de la agencia nacional de evaluación de tecnologías sanitarias por qué motivo está parada la agencia de calidad con esos dos puntos avanzaríamos pero con pero con una velocidad por lo menos en relación a lo que estamos planteando pero el legislador no reitero no sé si si tiene noción de esta crisis que ustedes están viviendo lo francamente si me permitís Miguel mira algunas veces a nosotros por estar lejos de de la capital de de las grandes urbes nos hace generar algunos mecanismos que nos sirvieron de mucho es decir esta crisis a nivel de la provincia que por ejemplo a la obra social provincial y a en caso mío como prestador nos acercó muchísimo porque sabíamos que estábamos en el mismo barco y que este barco tenía que llegar a puerto no había que hacer el acceso a hablar con la gobernadora hablar con un senador o con los dos senadores este hablar con el ministro de salud fue una cosa de mucha frecuencia y nuestros teléfonos estaban a rojo vivo porque teníamos que encontrar soluciones en algunos casos no estábamos de acuerdo y bueno después los resultados demostraron que era lo mejor y fue lo que se estableció pero hoy nos damos cuenta que por más que haya esta buena voluntad de las partes si no se encuentra un punto de equilibrio esto se rompe se rompe porque es imposible de sostener yo con Alejandro tengo una relación muy fluida lo respeto muchísimo sabe mucho de salud podemos discutir con un respeto absoluto pero sabemos que todo tiene un límite porque si no tengo los recursos económicos como para poderle hacer frente no lo puedo acompañar y yo veo lo que él pelea para a su vez hablar con el ministro de Hacienda y con la gobernadora y con los senadores para que el flujo de dinero también les llegue y poder seguir manteniendo a flote el barco pero se merece una discusión muy profunda esto muy muy profunda Salvador estamos llegando a las 16 horas la elección de de ustedes dos y del IPROS como como obra social financiadora y tu sanatorio como ejemplo de progreso a pesar de esta crisis a doce de tu dedicación de tu familia de todo el afecto las capacidades que le pone y esfuerzo de el doctor Marenco le hacemos llegar propuestas de hacer un zoom especial para continuar con esto invitando a otros si Alejandro nos ayuda a lo mejor a otras obras sociales provinciales que quieran que quieran participar en un zoom nos ponemos de acuerdo el día y hora no sería no sería el programa de radio sino un zoom de debate y por supuesto ya saben que cuando usted lo decía nosotros los visitamos los visitamos a ustedes e inclusive podremos hacer pensar con tiempo una reunión regional vayamos pensando en que todo lo que hablamos de acá nos tiene que llevar aunque sea a los últimos esfuerzos de motivación las estructuras del foro están totalmente a disposición de ustedes y ambos conocen que estamos rodeados por lo menos de gente que se parecen a ustedes en esa coherencia que señalé antes entre decir y hacer porque también es cierto que muchos dicen y después pertenecen al carnaval de la hipocresía nos sacamos la careta y decimos estamos al borde del precipicio y por otro lado terminan invirtiendo en otras actividades que coexisten con ellos desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios